El Festival Regional de Coros Infantiles fue realizado en el Centro Cultural La Nave, donde participaron estudiantes de los diferentes distritos educativos. Los detalles de la actividad fueron dados por la técnico de educación artística, Ana Mercedes Santana. Bueno, esta es una actividad que año tras año la hemos estado celebrando aquí en la Regional 07 de San Francisco de Macorís. Consiste en que los siete distritos vienen con un coro de su distrito, de una escuela de su distrito. Y aquí vamos a seleccionar el coro que va a participar en el Festival de Coro Nacional, el cual va a ser celebrado el próximo día 30 en la ciudad de Santo Domingo. Hoy va a ser seleccionado acá y este que sea seleccionado acá va a ir a Santo Domingo a representarnos. NTN y Dalmis Areas